Ejeño, dame tono Hoy, hoy nos rode el silencio en los dos Y te puedo escuchar Con cada gesto tuyo sé Lo que quieres decir Con tu forma de ser, causé Una herida mortal Pero a ella ya no puedo hacer Soy así ¿Qué tal rabió tu novio? Dice que no puede Seguirme soportando tanto ¿Quién cambió tu ilusión? Si sabes que mi vida es Un barco a la deriva Hoy no me dejes naufragar Ven y sangra este amor Doblegate y humillete y olvide esos recuerdos Esos malos momentos que yo te hice vivir Que yo cuando despierte Por fin de esta locura Tendré que repetirme y humillarme ante ti Yo te compensaría al final Yo te compensaría al final Y he perdido amor Y he perdido amor Pero este amor no lo quiero perder Yo si sé de veras Yo si sé de veras como duele Cuando todo se acaba Yo he perdido amor Pero este amor no lo quiero perder Yo si sé de veras como duele Cuando todo se acaba Yo te dejo Pero no te olvido Sabrosa Que le friega Ay, bien friega, bien friega Ay, bien friega Hoy estoy confundido ya ves Pero aquí está mi amor Si es que de verdad me quieres Bien ayúdame tú No dejes que este sentimiento Que hoy nos une a los dos Se muere y se acabó la magia De este amor cielo azul Que ya hay que estar cansada Dice que no puede Seguirme soportando tanto Que cambió tu ilusión No dejes que mi vida cambie Y con ella yo cambio Del mal al bien solo hay un paso Ven dirígeme a andar Yo tengo que pagarte Y yo tengo que pagarte El tiempo que has sufrido El daño derramado El dolor de la traición Transformame, destruyame Pero nunca me olvides Sin este amor no sirvo Inventa mi otro amor Yo te compensaría al final Yo te compensaría al final Y yo he perdido amores Y yo he perdido amores Pero este amor No lo quiero perder Yo si sé de veras como duele Cuando todo se acaba Volte a ir 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 a